No hay nada más poderoso que una mente que ha cambiado. Puedes cambiar de estilo, de ropa, de dirección, de pareja, de residencia. Pero si no cambias tu mente, las mismas experiencias se repetirán una y otra vez. Porque todo lo de afuera ha cambiado, pero nada ha cambiado internamente. Si quieres algo en la vida, si quieres crecer personalmente, si quieres adquirir algo, si hay alguna meta que quieras alcanzar, cambiar tus actitudes, superar hábitos negativos, es difícil, pero es posible. La mayoría de las personas van por la vida sin nunca descubrir cuáles son sus verdaderos talentos. La mayoría nunca desarrollan sus talentos. Lo único que te hará feliz este año, y los años que vienen, va a ser que te levantes, que eleves tus estándares de vida, que descubras lo poderoso que eres, y que sientas ese poder empujando a través de lo que hoy te detiene, y que llegues al otro lado, siendo quien tú verdaderamente eres. De eso se trata este juego. Cuando te enfrentes a tus miedos, y continúes empujándote a ti mismo a seguir, algo va a suceder para ti. Si no desarrollas el carácter para hacer eso que se te ha encomendado, si sigues tratando de convencer a otras personas buscando aprobación, lo que sucederá es que te perderás a ti mismo. Y los otros te van a convencer de que lo que estás haciendo no tiene ningún valor, y te harán renunciar a tus sueños. Así que pregúntate, ¿cuánto tiempo te queda? Muchos no desarrollan las habilidades que les fueron entregadas. Deja de perder tiempo valioso. Si quieres algo, vas a tener que ser implacable. Tienes que aprender a ser ingenioso. Tienes que aprender a ser creativo. Ganar el poder para superarte, a pesar de todas las limitaciones. El poder para aguantar los tiempos difíciles. Esta es la cualidad de los ganadores. El hambre, la habilidad de enfrentar la derrota una y otra vez, sin renunciar, es una habilidad de los ganadores. Y en realidad, no sé qué es este poder. Solo sé que existe. Y se vuelve accesible, solo cuando un hombre o una mujer se encuentra en un estado mental, donde él o ella sabe realmente lo que quiere, y están completamente comprometidos a no renunciar hasta que lo alcancen. Repite, voy a cultivar mi voluntad. No voy a dejar que nada me detenga. Yo merezco esto. Tú eres imparable. Vive tu vida con pasión. Vive tu vida con energía. Muchos andan por la vida con los frenos puestos. Decide que te vas a superar a ti mismo. Te debes enfocar en ti. Y a medida que te autoconvenzas, a medida que te reprogrames y reprogrames tu mente, comenzarás a ver la diferencia en las cosas que haces. A medida que confíes en tus habilidades para llevar a cabo tus tareas, comenzarás a alcanzar tus objetivos. Quiero que te repitas, aquí voy nuevamente. Tengo todo lo necesario para hacer mis sueños realidad. Hoy es mi día, y nada ni nadie logrará detenerme. Hoy es mi día, y nada ni 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 nada